32 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Les decíamos antes de ir a la tanda que el sindicato médico se encuentra en conflicto con ACE por... Considera que el proyecto de ley de presupuestos que está en estudio en el Parlamento es insuficiente, que esto puede afectar la asistencia de los usuarios de todo el país. En las últimas semanas, en el marco de las medidas de lucho, una parte de los médicos resolvieron no llenar la historia clínica digital y esto provocó que el presidente de ACE anunciara que va a denunciar al colegio médico la decisión. Vamos a hablar de este y otros temas con Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, antes de arrancar con lo más grande que es el presupuesto y para qué da y para qué no da, es esta medida de lucha y la denuncia ante el colegio médico. ¿Por qué hacerla y qué implica? La medida es una de las medidas que podemos hacer en un contexto de pandemia y sin afectar la atención del usuario, que no se ve impactado, se atiende con normalidad. El tema es el registro en un formato papel en vez de en historia clínica electrónica. Es una medida que ya la usamos el año anterior, que no tiene implicancias éticas ni asistenciales y que, bueno, discrepamos con la interpretación del señor presidente de ACE, que pueda tener impacto ético o que pueda ser posible de denuncia. ¿Eso después no genera ningún tipo de dificultad a la hora de que el paciente vaya a otra consulta y porque hay una parte en digital y otra parte en archivo, en papel, se pierde la parte de esa historia? Esta medida ya se implementó el año anterior, después se cargan los datos al formato electrónico una vez superado el conflicto o el episodio. ¿Y eso lo vuelven a hacer los médicos? O sea, hacer la parte administrativa. ¿Y mientras tanto? O sea, mientras tanto registro todo lo actuado por los colegas y las colegas que dan en registro de papel, como ocurre en muchos de los lugares donde se trabaja en ACE, que no todo ACE tiene el formato electrónico. Ahora, ¿si se extiende mucho el conflicto y hay mucho registrado en papel para pasar después? Sabemos de ese inconveniente, estamos por ese motivo negociando a contrarreloj y con toda nuestra energía para poder resolver este conflicto. No queremos que esto se prolongue, como no es razonable prolongar un conflicto con medidas, con incremento de medidas, con una medida como ayer, como adhesión y convocatoria a un paro médico nacional, como convocamos en el contexto del parto del PITCNT, porque, bueno, se superponen las cosas, ¿no? Este es un año muy especial, la salud está en un foco de atención especial, no sabemos, en cierta manera, protagonistas de lo que ha pasado este año, tenemos esa responsabilidad, asumimos esa responsabilidad, pero también está la responsabilidad de dar la lucha por un mensaje presupuestal que entendemos insuficiente para contemplar el sostén de la calidad asistencial, particularmente de la población más vulnerable, que es lo que entendemos que puede haberse afectado de mantenerse lo que está en el Parlamento en este momento. ¿Y qué recortes habrá? Y, bueno, hay varios aspectos, ¿no? Nosotros venimos en un proceso de negociación de los periodos anteriores, del gobierno anterior y de las administraciones anteriores, que necesariamente tienen que tener una continuidad con este proceso, porque las negociaciones no son institucionales, más allá de gobiernos y de directorios, en el cual intentamos fidelizar el recurso humano a la institución. Estamos en un escenario en el cual el Sistema Nacional Integral de Salud, con un prestador público que está sujeto a otras reglas de juego, el derecho público, el artículo 220 de la Constitución, un organismo descentralizado, que tiene enormes restricciones burocráticas para su funcionamiento y para competir, entre comillas, si no en el sentido literal de la palabra, en salud con los prestadores privados. Tener condiciones de trabajo similares en un lugar a otro parece razonable para evitar el flujo, la migración de recursos humanos calificados de un sitio a otro, que es lo que está ocurriendo. Si desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y de salario, la situación es más ventajosa en un lugar u otro, necesariamente hay un flujo. Si los procesos de presupuestación se cortan, como está planteado en esta ley de presupuesto, la asignación de recursos para la presupuestación y mantener condiciones de apoyo y patronato al psicópata como forma de vínculo de miles de vínculos médicos en una relación de dependencia encubierta, bueno, si bien se comparte el criterio, por lo que nos ha transmitido el señor Presidente Hace, de cerrarlo, pero no es lo que está plasmado en la ley de presupuesto, eso se corta. Si partidas complementarias de salario, como es la partida por meta 5, que son los cursos de capacitación que venimos haciendo cada año trabajadores médicos y no médicos, que sí está comprometida para los trabajadores médicos, pero no está asegurada para los trabajadores médicos, y eso implica una importante rebaja salarial. Hay más cosas, ¿no? Para clarificar un poco ese diagnóstico que ustedes hacen, ¿de qué entidad es ese flujo que están viendo de fuga de recursos desde Hace hacia los prestadores privados? No podemos prever el impacto ni cuantificarlo en esta etapa, pero sí es lo que estamos poniendo sobre la mesa, que es lo que puede llegar a ocurrir. Pero actualmente eso está ocurriendo, ¿o no? Eso ya venía ocurriendo y está ocurriendo, de hecho, la carencia de recursos humanos calificados, particularmente en el interior del país, de especialistas y demás, es una realidad. A modo de ejemplo, poner en práctica la ley de salud mental, poner en marcha la ley de salud mental con todo lo que ello implica, requiere contar con colegas que trabajen y que tengan las asignaciones presupuestales correspondientes. Se ha visto que se trabaja por la mitad en Hace respecto al sector privado. Por lo tanto, hay que hacer toda una reestructura presupuestal para poder implementar esto. Eso pasa con todo, eso pasa con todo el sector, con toda la salud en Hace, ¿no? ¿Cómo llevamos una institución que es el principal prestador de salud del país con 1.300.000 usuarios, que va a haber incrementado sus demandas asistenciales por el flujo de usuarios que, como consecuencia de la crisis económica, migren del sector privado al sector público, más allá de que en este momento eso está mitigado por la permanencia en el seguro de paro que ha determinado el gobierno de quienes hoy están en esa situación, pero va a haber incrementado sus demandas. En un escenario de restricción presupuestal, porque si bien hay un dinero considerable en millones de pesos asignados, eso no está previsto incrementarlo en el transcurso del quinquenio. Y todo esto en el contexto, además, de lineamientos del gobierno, en torno de pérdida de salario real de los trabajadores del sector público, que eso nos hace a todos, ¿verdad? Porque la pérdida de salario real, que tiene un piso de un 4,5% a 5% de este año de crisis, no se recupera en el periodo. Y además de la quita del beneficio del subsidio por enfermedad, que se homologa a la situación del sector privado, se pretende y se argumenta homologar al sector privado en quita de beneficios, pero no en las situaciones más ventajosas. Entonces, es un escenario complejo realmente que nos tiene sumamente preocupados. En cuanto a la equiparación público y privado, ¿cuál es la diferencia hoy entre un salario público y privado? En un promedio andan el 30%, pero tiene mucha variación en cuanto a que distintas ramas de actividad pueden tener mayor o menor diferencia con el sector privado. ¿Eso es exclusivo a la responsabilidad de que se paga mal en el sector público? ¿O también hay casos donde en el sector privado se está pagando por encima de lo que sería razonable para que el sector público también pueda competir? El sector privado está sujeto a las mismas reglas de juego de negociación a través del Consejo de Salarios, Grupo 15, y ahí se realizan los acuerdos. Lo que pasa es que, como digo, las restricciones que tiene ACE en el sentido de ser un organismo descentralizado del artículo 220 de la Constitución, impone rigideces a la hora de equiparar condiciones de trabajo que son muy difíciles de sobrellevar. Bueno, dicho sea de paso, tampoco hemos sido convocados, aún no hemos sido convocados para iniciar la negociación colectiva en el Grupo 15 del Consejo de Salarios. Nuestro convenio caducó en junio, el 30 de junio. O sea, es un escenario complejo donde no vemos señales positivas desde el Gobierno en ese sentido, donde por supuesto que estamos dialogando y negociando a diario, me diría, porque jamás vamos a abdicar de negociar. Pero bueno, hay cosas que nos preocupan, la reforma del trabajo médico, por ejemplo. La asignación de recursos a través de Meta4 para la concentración laboral y abatir el multiempleo, uno de los males endémicos del mercado laboral de décadas. Cuando uno piensa en el médico, siempre piensa en muchos lugares de trabajo. Hace años que venimos en un proceso de concentración laboral, con el estímulo específico a través de una meta asistencial para ese fin, que se ve amenazada porque hay un artículo del presupuesto específico que en Hace bloquea la transferencia de recursos para Hace, para estimular esa concentración laboral. ¿Cómo es el asunto de quien renuncia al multiempleo y se concentra? ¿Uno tiene una prima? Hay una remuneración pautada, que es laudo en el Consejo de Salarios, en el público y en el privado, para que quien asume un cargo de determinadas características con un determinado volumen horario semanal de 40 a 48 horas, dependiendo de la especialidad y del lugar, pero concentra con una carga horaria razonable, ajustada a la Organización Internacional del Trabajo, que permita compatibilizar la vida profesional con la vida pública, el desarrollo profesional médico. Contiene una serie de aspectos, pero sobre todo que mejora la calidad asistencial, porque no es lo mismo trabajar en 4 lugares 10 horas que trabajar en un mismo lugar. El involucramiento, la continuidad del proceso, el relacionamiento con la institución y con los pacientes. Ese proceso, ese proceso clave para nosotros, es una bandera del sindicato médico en este momento, está amenazado en este momento. Entonces, por eso... ¿Pero por qué está amenazado? Bueno, porque si hay un artículo que bloquea la transferencia de recursos y porque hace para esa finalidad, como está puesto en el presupuesto, más allá de que hace, ha dado señales positivas en el sentido de que pretende asumir a través de costos propios la alta dedicación en el primer nivel asistencial y para la salud mental, pero para el resto, continuar ese proceso de reforma del trabajo médico es importante. Hoy hay 1.700 colegas que trabajan en un régimen de alta dedicación, y es un camino progresivo a través de años, que no se puede hacer de un momento para otro. En fin, hay más cosas realmente, yo no quiero abrumar con los detalles técnicos. No hay atrás de esto, pregunto, porque no lo sé, pero la gente de la Oficina de Servicio Civil ha tratado de decir que los sueldos de los empleados públicos se componen de múltiples partidas muy diversas que hacen muy difícil que el Estado tenga un control de qué cobra cada uno, cuánto se paga en un lugar y en otro, genera desigualdades. ¿No hay atrás de suprimir esas partidas un intento de poner el suelo todo en un lugar y que no tenga tantas partidas diversas? Sin duda, es uno de los problemas, ¿no? Cuando uno analiza un recibo de ACES tiene una lista enorme. Eso a través de la compactación, que es algo que se ha iniciado en el convenio previo en el año 2018, se ha intentado resolver, pero sí, es uno de los problemas, ¿no? Porque se van agregando incisos y beneficios que complejizan muchísimo y que hacen a lo que es otro de los problemas de ACES, que es las inequidades salariales internas y externas, ¿no? Porque una cosa es la diferencia de salario con el sector privado, pero también hay dentro de ACES inequidades salariales. A misma tarea se cobra distinto, y no necesariamente por la alta dedicación. Hay una situación que es una tabla que si se trabaja 12 horas semanales se cobra 100, pero si usted trabaja 24, cobra 150, no el doble. Esa inequidad de la tabla lleva a que las médicas y los médicos trabajen cada vez menos horas en ACES. La equiparación de esa tabla interna es muy importante para nosotros, ya hemos puesto en marcha con la administración interior un mecanismo de generación de ahorros a través de proyectos que mejorando la gestión se destercerizan y volcar los ahorros de esos rubros a rubro cero para equiparar esa tabla interna y corregir esas inequidades. Eso también se corta. Eso directamente no fue ni siquiera considerado en esta ley de presupuesto. Son muchas cosas realmente las que nos preocupan. Había, entre todo lo que nombraste, hablaste de una reforma. ¿Qué implica esa reforma? ¿La reforma del trabajo médico? Sí. La reforma del trabajo médico es, diría que es uno de los conceptos más fuertes del sindicato médico, que surge del análisis del mercado laboral en el cual el médico accede al trabajo a través de, bueno, suplencias en múltiples lugares, ¿no? Se ponen los huevos en varias canastas por la inestabilidad del sistema, las mutualistas que caían y demás. El multiempleo en medicina tiene muchísimos problemas que afectan directamente a la calidad de asistencia, además de la vida personal del médico. La estabilidad laboral del médico llega a los 40. Entonces, lo que comenzamos en el año 2011-2012 fue una reforma de trabajo médico a través del diseño de estos cargos que llevan, además, un profundo análisis de la práctica médica especialidad por especialidad. Son más de 30 especialidades que están involucradas en esto. De tal manera que a través de la polifuncionalidad, trabajo en policlínicas, en emergencia, visita en piso, visita a domiciliario, dependiendo de cada especialidad, se concentra en un lugar una carga horaria razonable de 40 a 48 horas como cualquier trabajador, como cualquier persona que trabaja. Porque es lo que se puede y se debe trabajar. Hoy el médico puede trabajar 24 por 7 y no hay problema. Y eso es un problema para todo el sistema, para la seguridad del paciente. O sea, fue el día de la seguridad del paciente y ese es un problema clave. Entonces, intentamos compatibilizar el mercado laboral con la vida personal, con la formación profesional, con la calidad asistencial, a través de este diseño. Entonces, se han ido incorporando a través de, esto es un convenio en el Consejo Salario, a través de mojones, cada 6 meses se incorporan determinados cargos. Entonces, cada cargo nuevo que ingresa al mercado laboral debe ser en régimen de alta dedicación para que uno pueda tener una vida ordenada a los 30 años, no a los 40 o a los 50. Y básicamente eso es un proceso para nosotros de la máxima importancia que se ve seriamente amenazado en este momento. Te cambio mínimamente del tema, pero lo mencionaste. Una de las cosas que aparece en el presupuesto es el cambio en el régimen de subsidios por enfermedad. Esto ocurre para todos los públicos, en realidad. Pero en el fondo, digamos, uno puede pensar en dos argumentos. Tiene, por un lado, el ahorro, porque directamente se le pagaría menos a los funcionarios en los primeros tres días, o no se les pagaría. Pero también hay una crítica a propósito de cómo viene el ausentismo en el sector público. Y ahí parte de la responsabilidad puede recaer en las certificaciones y, por ende, en los médicos. Desde el SMU, ¿qué mirada hay sobre ese aspecto? Yo te agradezco la pregunta y me interesa mucho profundizar el tema. Primero, los trabajadores médicos tienen este beneficio desde hace mucho antes. Se nos quita ese beneficio. Las certificaciones médicas es un tema en el mundo, es un tema en nuestro país, y particularmente las certificaciones médicas en el sector público. El sindicato médico no ampara ni defiende situaciones de abuso de una herramienta que es un beneficio para todos. Y, por tanto, decimos que hay una responsabilidad institucional y del Estado en no tener los mecanismos adecuados de fiscalización para corregir esos abusos. Y no estoy hablando solo de esta administración, estamos hablando de que esto viene de hace muchos años. No puede ser que si hay abuso no se detecte y no se corrija. No puede ser que no haya juntas médicas, que no determine que un trabajador no puede estar la cantidad de días y días y días que se ha mencionado en la prensa y que fundamentan este cambio del inciso. Hay cosas que no pueden ser. Dicho esto, hacer caer un beneficio de todos los trabajadores por no corregir situaciones de abuso o con el argumento de corregir situaciones de abuso no es de recibo. Lo que hay que hacer es generar los mecanismos de control y fiscalización para que esto realmente funcione. Porque pagan justos por pecadores con esta situación. Indudablemente detrás de esto lo que hay es un ahorro económico, porque hay 270 millones de pesos en la asignación presupuestal que se van a transferir para pago de suplencias, pero en definitiva es mover dinero. Quitar un beneficio y mover dinero de un lugar a otro para cubrir situaciones de debilidad de funcionamiento y de la gestión. Entonces, Uruguay ha sido capaz en este escenario de pandemia, en pocas semanas, de generar mecanismos de trazabilidad de los contactos de todos y cada uno de las personas COVID positivo y eso es una de las estrategias capitales para el control de la pandemia que tenemos en nuestro país. Cuando queremos y cuando podemos, esas cosas funcionan y funcionan muy bien. ¿Cómo no podemos tener mecanismos de control y de fiscalización adecuados para que las cosas funcionen correctamente y no haya abuso? Pero ¿cuál es la reflexión del sindicato sobre esos médicos que, esto viene hace tiempo, recuerdo al presidente Mujica y han pasado ya una presidencia entera más y ya estamos con otro presidente, quejándose de los médicos que certifican situaciones que no puede ser que permitan que a gente falte el trabajo meses, años? A ver, está mal certificar lo que no se puede certificar. Está mal el abuso. Sí digo que el médico, cuando una persona le transmite determinados síntomas, analiza determinada situación, hace su trabajo y certifica. Una persona no puede ir a trabajar con fiebre. Una persona no puede ir a trabajar con gripe. Una persona no puede ir a trabajar con resfrío. Por la persona y por su entorno. ¿Eso es abuso? ¿Eso está mal? Y bueno, creo que hay que estudiar profundamente el tema antes de... Si tiene fiebre, no. No, bueno. Hay que tener dos años de fiebre. Claro, claro. Pero antes de acusar de una mala práctica médica en ese sentido, creo que hay que profundizar en el estudio. Previo a quitar un beneficio al barrer para todos. Gustavo, te cambio de tema y te iba a preguntar por las denuncias de acoso que se dieron en estas últimas semanas. El sindicato médico puso una comisión justamente a disposición para recibir estas denuncias. ¿Han recibido? ¿Cómo viene trabajando? La comisión está trabajando. Se han recibido a colegas que, bueno, que a través del hashtag y a través de situaciones personales han vivido situaciones de acoso. Creo que es un tema que empezó con el tema de la medicina y después trascendió, ¿no? Sí, sí. Y está muy bien y nos parece muy saludable para la sociedad que así sea. El denuncio y el abordaje de las situaciones de acoso tienen las enormes carencias estructurales y sistémicas que protegen al acosador y que victimizan o revictimizan a la persona acosada. Y las estructuras de poder no dan respuesta suficiente y razonable como para continentar esas situaciones, modificarlas y transformarlas en hechos justos. Detrás de, bueno, de ampliar esa ventanilla de recepción de denuncias y de procesarlas, hay una profunda revisión de lo que es la cultura impuesta y la cultura heredada durante todos estos años para procesar este tipo de situaciones. Eso es lo que está en cuestión. Creo que el tema va mucho más allá de lo que una comisión pueda hacer, elaborar y poner sobre la mesa como propuesta. Creo que va por un profundo cambio cultural que la sociedad toda tiene que abordar y que es lo que está pasando ahora. Fue la medicina, pero los hashtags trascendieron, pasó en el carnaval, ha pasado en muchas cosas y nosotros estamos trabajando en eso. ¿Quién integra la comisión? Integran colegas que tienen formación específica en este tema y colegas que interesados en este punto se han acercado a trabajar y están trabajando permanentemente, podemos hacer los contactos para que hables con ellos específicamente. Vean, no, porque tú mismo dijiste de 55 presidentes, 54 fomos hombres. Sí, claro, es así. Bueno, lo mencioné en el discurso que tuvimos oportunidad de dar en el cumpleaños de 100 años en la celebración del sindicato y es una autocrítica que tenemos que hacer. El sindicato médico y la medicina son profundamente malistas. Dice así, si uno mira las fotos de los presidentes de los sindicatos médicos en nuestra sala de reuniones, todos hombres, una mujer. Es así. Y eso hay que decirlo, empieza por casa, realmente. Bien. ¿Tienen reuniones el día de hoy volviendo al conflicto? Reuniones del Consejo de Salario, reuniones del Parlamento con la Comisión de Hacienda y Presupuestos Integrada, reuniones con las bancadas parlamentarias y con el directorio de ACE la semana que viene. Sí, la negociación sigue porque, bueno, queremos llegar a una solución razonable para toda esta situación. Me quedó picando la idea de que todos esos problemas que son múltiples y son complejos, si una ley de presupuestos es el momento y el lugar donde discutirlo y llegar a un acuerdo... Bueno. Se necesita, supongo que obviamente que sí, pero creo que estamos hablando de algo que necesitaría un marco mayor y más profundo. Sin duda que sí, y hay cosas que no hablamos. No hablamos de fiscalización, no hablamos de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, no hablamos de cosas que también están en esta ley de presupuestos y que son motivo de discusión. Por eso es complejo y nos tiene realmente las 24 horas prácticamente involucrados en esto. Gustavo Greco, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho el tiempo que me han permitido transmitir esos conceptos y a las órdenes para cuando ustedes... Igualmente, muchas gracias. Tenemos que actualizar a las 9 de 8 y 56, estoy adelantada.